Autoridades brindaron resultados del Plan de Circulación Segura de Pasajeros y Dueños de Mototaxis, realizados en la última semana. En este periodo se realizaron 14 reuniones y 40 encuentros con miembros de FETACANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, Frente Nacional de los Trabajadores y compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador, con el objetivo de continuar coordinando y mejorando los servicios de Caponera originales y adaptadas. Realizamos 86 encuentros con la participación de 10.124 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponera, para evaluar las bases del Plan de Circulación Segura de Caponera originales y adaptadas. Continuamos con las actividades de prevención que fortalezcan la seguridad vial, realizando 202 seminarios de educación vial, con la participación de 21.975 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponeras, incidiendo en los temas tales como es el respeto a las normas de tránsito que fortalezcan la seguridad vial, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad permitidos por la ley y el respeto a los peatones, la calidad de servicio que prestan todas y todos las y los usuarios, la convivencia social y relaciones humanas. Informaron que realizaron más de 20.000 inspecciones técnicas mecánicas a Caponeras. En este periodo se realizaron 20.090 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a Caponeras originales y adaptadas, de las 24.207 unidades inventariadas en los 102 corredores en todo el territorio nacional. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con las organizaciones representativas de las propietarias y propietarios de las conductoras y conductores de Caponeras originales y adaptadas en todo el país para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física de las personas, así como de los usuarios en la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.